Fútbol emotivo en Inglaterra. Hubo partidos tanto de la Premier como de la FA Cup. Las semifinales de la FA Cup, sobre todo la de Manchester United, determinó que Manchester United por primera vez se mida en ciento y tantos años que tiene la copa más antigua del mundo, que es la FA Cup, se van a medir con el sitio. O sea, el clásico de Manchester va a ser en Wembley para determinar el campeón de la FA Cup. En Alemania hay dificultades porque el Bayern Múnich parece, ahora no quiere entrar o no entra en lo que se espera del Bayern Múnich, a pesar de la contratación de Tuchel, es un equipo que da bandazos y le quieren culpar a Nagelsmann desde la directiva, todavía filtrando que es el responsable de lo que está pasando en el cuadro alemán. En España ya sabemos lo que todos teníamos que averiguar y todo lo que teníamos que ver. El Barcelona está muy lejos y el Madrid persigue, pero no tiene ninguna opción en Liga y todo pasa por la Copa del Rey o lo que puede suceder con el Madrid en la Champions. Y metámonos al campeonato mexicano. Se jugaron dos partidos el fin de semana muy atractivos. Uno de ellos, el América contra Pumas en el Estadio Azteca. Terminó en empate un partido más disputado que jugado. Cualquiera de los dos pudo haber ganado. Tuvo un poquito quizá más de influencia y de opciones Pumas por la manera como planteó un partido para tratar de bloquear al América. ¿Qué dijo el Tano Ortiz al final? Y lo analizamos después con nuestros compañeros. Que buscamos siempre la victoria. Que realmente se jugó como un clásico de ambos equipos. De entrada los jugadores míos mostraron que querían ganar el partido en el segundo de lo que le había pedido de ir a mostrar esa intensidad. No se ganó, pero se intentó. No estuvimos tan claros como en otros partidos pero nunca dejamos de intentar. Y creo que las ocasiones sin revisar de ellos, la mayoría fueron de errores nuestros provocadas por intentar jugar y agarrar las transiciones que ya lo habíamos estudiado. Muy bien, Tano Ortiz. ¿Están de acuerdo con el Tano? A ver, Diaguito. No, para nada. No estoy de acuerdo con el Tano. Creo que Malagón termina siendo una de las figuras del partido. El arquero del América, lo decíamos antes. Y creo que Pumas jugó muy bien. Fue muy inteligente a la hora de jugarle este partido al América. La situación es penal. No voy a decir que no es penal. Hay muchas dudas del público, pero bueno. Lamentablemente, Diogo no lo ve y termina pateando al jugador del América y convirtiéndole el penal que después es en el empate, pero para mí Pumas merecía un poco más de lo que se llevó de este uno a uno y no comparto lo que dice el técnico que solamente errores generaron situaciones y aparte, bueno, si te aprovechan esos errores es inteligencia del equipo rival, ¿no? El fútbol es eso, saber capitalizar también el error del rival. El gol es siempre una virtud y un error. Siempre va a pasar eso. No, Araujo. ¿Tú qué piensas, Eli, querida, del tema de lo que dijo el Tano y del partido que vimos en el Estadio Azteca? Pobrecito de Araujo, ¿no? Siempre que le toca estar jugando pasa algo donde él participa en error para el América. Yo creo que fue un partido planteado de manera inteligente contra Pumas. Sabe las debilidades el turco Mohamed que tiene con su equipo, las entiende y así es como plantea el partido para contrarrestar en buen fútbol que por momentos también le vimos a la América, ¿no? Ante un rival así siempre te van a generar oportunidades pero creo que Pumas hoy es algo clave que ha hecho el turco, ha hecho que este grupo confíen que vuelvan a tener ese creer en lo que nos dice el entrenador pero también creer en la capacidad que tenemos para poderle competir a los rivales evidentemente fuertes en el torneo mexicano. Ha revivido a jugadores como el chino Huerta y yo sé que esto lo he dicho mucho pero me sorprende cada que lo veo jugar desde que llegó el turco porque parece que cambiaron al jugador. Es un jugador muy distinto que hoy no cree nadie que corre por todos los balones que te genera muchísimas opciones al ataque que en calidad de técnica individual no lo tenía en ese concepto y hoy veo que es capaz de hacer cosas de las que no estoy segura ni siquiera si él sabía que podía tener ese nivel alto de juego y lo está haciendo bien el turco Mohamed matemáticamente está ahí a la espera de lo que pueda ser contrarrayado si consigue inclusive un empate con una combinación de resultados se puede meter a la reclasificación la obligación sería ganar no va a estar el turco en la banca hay que ver qué tanto termina pesando eso que seguramente le hubiera gustado también meterse a un estadio donde dio la vuelta como él mismo dice acá también podría haber hecho así también esta vez en Guadalajara en el Acron el Chivas cierra su torneo con dos partidos como local jugó en el día de ayer el fin de semana contra Cruz Azul y va a jugar el último partido también en casa el equipo de Chivas a ver qué dijo Pauno de este resultado en un compromiso contra los cementeros que fue muy apretado y que terminó siendo a mi juicio mejor jugado por Chivas y con Miedete de Cruz Azul pero vamos a escuchar a Pauno En primer lugar confirmación de una determinación que tiene este grupo de jugadores de hacer algo histórico de perseguir un sueño de volver a recuperar la identidad y la tradición que tiene gran tradición que tiene este club y estoy orgulloso de volver a vivir una experiencia como la de hoy donde en un partido que en la primera parte creo que no estuvimos bien tuvimos momentos de aclaración y de reagrupación en el vestuario y creo que surgió salió la casta salió el carácter que este equipo ha recuperado y estoy bueno muy bien dijo que era el equipo como fue que dijo la frase posterior mi rebaño es perfecto ah caray está asosada la frasecita pero bueno nada que hacer no es decir el tipo tiene los mismos puntos que América está en tercero la diferencia de goles es lo que cambia y puede llegar a alcanzar el récord de los 34 puntos que ya había tenido hacía muchos años el cuadro de Chiverío en los torneos cortos Eli ha hecho un gran trabajo Pauno un entrenador con un proyecto encabezado también por hierro donde no dábamos nadie de aquí bueno si estoy equivocada por favor dígame no dábamos tanto beneficio de la duda pensábamos que nuevamente iba a fracasar y lo que de pronto decimos no conoce el medio no conoce el fútbol mexicano bueno pues ha demostrado que no siempre se necesita eso le regresa la confianza al equipo hay trabajo porque hay trabajo realmente se le nota se le nota o sea no es no son chiripazos ni suerte no es fortuito por supuesto que para mí si se necesita de esa dosis muchas veces a lo mejor para ser campeón no solamente es jugar bien no solamente es un buen entrenador no solamente es un buen equipo se tienen que juntar muchos factores Guadalajara es un equipo comprometido es un equipo que está convencido de las cosas que lo pueden hacer y si recupera jugadores me refiero a que estén en un gran nivel Víctor Guzmán Alexis Vega el Cone Brizuela Roberto Alvarado si tienes a estos en un muy buen nivel en la liguilla cuidado con Chivas lo veo que puede competir bastante bien ya se enfrentó a la América que ha sido creo que el que de peor forma le pasó por encima pero yo creo que ya en un partido de matar o morir no diría que Guadalajara lo tiene por perdido Diego a ver yo creo que tiene mucha razón lo que dice Eli este equipo hoy tiene una identidad y esa identidad se la dio a este entrenador antes no la tenía no sé por qué los otros técnicos no han podido y pasaron varios por ahí sacarle el mismo jugo que le está sacando este entrenador a estos mismos jugadores porque solo la inclusión del pocho Guzmán es la que está cambiando un poco la fisionomía del equipo pero en realidad yo creo que es un equipo que sabe sus debilidades que sabe sus virtudes una debilidad es no tener un 9 de área que marque goles por eso lo que termina inventando constantemente y que después se vio favorecido en un segundo tiempo por los cambios que él hizo y por también la actitud que tuvo el Tuca Ferretti de tirar su equipo más atrás entonces cuando vos tiras tu equipo más atrás le das la pelota a un conjunto tomó Guadalajara le das espacio y terminó quedándose con el triunfo a pesar de que el triunfo llega por un error muy clave de Corona que no es para matarlo tampoco pero es un error del arquero que da ese rebote y lo aprovecha muy bien el jugador de Guadalajara para poner ese 2 a 1 yo creo que Chivas es un equipo hoy competitivo lo ha demostrado a pesar de que ha tenido suerte en algunos partidos y que va a ser duro en la liguilla pero yo no veo a este Chivas avanzando demasiado en la liguilla me parece muy bien cruzamos el Atlántico y cerramos el resumen pensando en la liga en la liga española Carleto Ancelotti habló en el día de hoy mañana partido contra el Girona había ganado el partido contra contra el Celta de Vigo el fin de semana muy rápido va todo en el fútbol español ¿qué dijo Carleto? el partido del conjunto de Michel gracias la verdad es que Girona juega un fútbol muy bonito muy bonito un equipo muy bien organizado sobre todo con balón manejan bien la posición es un equipo que en casa lo ha hecho muy bien nosotros por parte nuestra tenemos una buena dinámica también si tenemos baja para el partido de mañana que son Benzema que tiene un golpe Camavinga que ha tenido un golpe Rodrigo hoy no ha entrenado pero va a estar bien para mañana entonces Ceballos que está baja para la tarjeta y Alaba que está recuperando y Mendy muy bien Carlos Ancelotti pensando hablando de lo que fue y pensando en lo que viene porque ya hablábamos del Celta de Vigo y ahora hay que hablar de Girona mis compañeros decían hace un rato estos partidos son como una especie de interés cuadras para el Madrid para poder ir descansando rotando y pensando en la final de la Copa del Rey lo que viene de Champions lo siguen viendo desde ese ángulo así como tan tan abiertamente no le dan nada de seriedad a la Liga ¿Qué Liga? ¿De qué Liga habla usted? ¿Qué Liga está hablando? La Liga que ya tiene dueño No hay Liga ya la Liga que ya tiene dueño yo sé que a usted le duele le arde pero ya está la Liga ya tiene dueño Ricardo no, no, no es más es más titulé no hay Liga 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 lo que pasa es que Xavi obviamente no quiere decir que son campeones porque bueno no puede por el pronto golo pero todos están esperando la definición matemática del título para allá directamente ¿sabe lo que va a terminar jugando el Madrid? van a terminar jugando los del Castilla si sigue avanzando después en Champions claro no puede por reglamentación no puede no puede inscribir todos los jugadores pero bueno está muy bien todo lo que quiera usted saber de deportes siempre busque en nuestra página unánimodeportes.com 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 unánimodeportes.com